La guerra es un negocio Los derechos humanos están perdidos en Colombia Colombia está en guerra y es una guerra que viene desde muchos años atrás Cualquier persona que hable en contra del régimen es terrorista Estos bandidos en lugar de retenir a Colombia lo que han hecho es postrarla más profundamente Las FARC se levantan armas en la lucha política por el poder Es la tesis que viene del presidente político Los grandes problemas colombianos se derivan de la guerra que tenemos El Estado colombiano, su fuerza pública ha sido cómplice en el surgimiento y crecimiento y mantenimiento y fortalecimiento de los grupos paramilitares en Colombia Creo que en cada sentido de la palabra son terroristas Y creo que el gobierno que los suporta y los permite operar y colaborar con ellos tiene que ser considerado un estado terrorista La doctrina de seguridad nacional es una política definida desde el Pentágono como la inspiración de la guerra sucia Y apareció un narcotráfico, algo que no trajo la guerrilla colombiana, algo que trajeron los Estados Unidos Los grupos violentos de Colombia tienen un 70% de su financiación que ha debido a la norma Cada vez más la crisis humanitaria se profundiza No es disminución de la violencia, cada vez tenemos más muertos Y la pauperización de la gente que habita nuestro país Pues abre todas unas condiciones excepcionales para el desarrollo de la lucha guerrillera Gracias por ver el video